Fue el año 77, domingo 15 de mayo, murieron 5 valientes en una plaza de gallos quedando a medio palenque, 5 hombres y 2 caballos Pedro, Juan, José y Francisco, y el otro era Teodomino del rancho del Reparito, por relazo apelativo los 5 eran hermanitos, valientes y decididos el juego era en Michoacán, en el rancho del Potrero partidos de Apatzingán, de Toluca y de Guerrero del Distrito Federal, de Uruapan y Pueblo Nuevo De Pueblo Nuevo bajaban, a jugar José Sagrero los horneras contestaban, con gallos y con dinero todas las peleas ganaron, pero su vida perdieron el padre de los hornelas, un hombre bueno y muy rico le rogaba que no fueran, llorando el pobre hacianito yo pierdo y mando el dinero, por cumplir su compromiso montaron en sus caballos, sin atender a su padre Sagrero no se esperaba, muy seguro de ganarles al ver que fue lo contrario, los mataron esa tarde 10 millones les ganaban, los hornelas a Sagrero a la mala les tiraron, porque les tuvieron miedo 20 cobardes armados, a un tiempo los sorprendieron los sagreros espantados, corrieron despavoridos ni las armas les quitaron, temían que estuvieran vivos los caballos les mataron, y aquí termina el corrido ¡Gracias! ¡Gracias!